Comenzamos a premiar para que, por favor, estén listos los jueces que no pagaron y también estén listos para que entren a París. Y por primera vez en el DIC, se realizó un book camp y esta vez tuvimos muchos inscritos. Creo que es la primera vez en Colombia que hay tantos inscritos en un book camp. Señoras y señores, fuerte aplauso para el último show de la noche, book camp, salsa al sal. ¡Viva! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!